muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tubatero cajota número uno de la red la mejor información deportiva está por aquí por aquí este el canal vamos con la información del día miércoles miércoles vamos a celebrar por partida doble vamos a estar aquí hoy gracias a ustedes gracias a su esfuerzo pasamos los 500 me gusta y se ganaron la información completa hoy un programa de lujo no te lo pierdas vamos a hablar un poquito de lo ayer ayer una jornada muy muy buena lástima pero cayeron dos equipos pegamos una cantidad de logros importante pero para mí todo eran básicos primero lo que se nos cayeron se nos cayó por aquí el chelsea la baja no se dio y se nos cayó la baja del milán que también la estábamos ligando estos dos partidos eran para mí básicos al caerse de esto por muy buena que haya sido la jornada para mí no fue del otro mundo pegamos el bruciador como que le dimos por aquí un empate me gusta el empate a medio tiempo la baja del partido y pensamos que si había un ganador podía ser el bruciador 1 a 0 máximo se lo dije todo equipo se van a cuidar un empate a los dos les sirve se pegó también pegamos el sevilla el real madrid hoy perdió esto era un partido cantado desde hace dos días la mayoría de las personas sabían ya que hoy el real madrid perdía el psg la alta mandamos ahogar el ps me anota en ambos partidos o perdón gana ambas mitades el milán a ganar pero nos gustaba la baja del robo y no se dio el celtic pensamos que iba a ser un empate este partido no quedó empatado y el benfica doble oportunidad no nada de lujo se nos cayeron dos logros nada más pero el milán era para mí básico porque lo llevaba en los planes yo fijo y no tumbar los planes con tremendo logro el empate del city y maestro pero bueno vamos hoy a grabar un poco rápido porque quiero leerle todos los partidos mañana ocho partidos de la champions league que ustedes se ganaron con su esfuerzo de sur line y aparte de eso quiero comentarles lo que yo pienso que se va a dar como marcador exacto en cada uno de estos partidos que lo que va a pasar y el marcador exacto en cada uno de estos partidos por cierto ayer por tiktok regalamos tres logros que estamos ligando ahorita para la nhl de la noche tres logros por tiktok pendiente sigan deportitos porque estamos también dando muy buena información ya somos seiscientos treinta al llegar a mil empezamos a hacer por ella programas en vivo dando jugadas en vivo de fútbol nba y nhl estamos ya en seiscientos treinta ayúdenos para llegar a mil en tiktok rápido y empezar a hacer programas en vivo por allá al llegar en programas a llegar a mil ya nos habilitan poder hacer programas en vivo que ayuden a raíz de eso que ayer dimos por texto me empezó a llegar una cantidad de información de otros ateros por tiktok y me imagino que fue el algoritmo de tiktok que como yo di ayer pronósticos deportivos me empezó a invadir con muchos muchos dateros por ahí por tiktok pero fíjense lo que yo detecté y quiero hacerlo público por aquí para que usted esté muy pendiente de a quién siguen señor y yo se lo digo que cada día que pasa hay que saber a quién seguimos no podemos seguir a todo el mundo primero porque nos vamos a loco de tanta información si éste me dice el milán el otro me dice el arsenal el otro me dice que el city empate el otro me dice que el city en gana el otro me dice que el city va a rompar que va a ganar las dos metades al final usted no va a saber que van a ahogar tienen que tratar de seguir uno o dos máximos para que lleven un control y un orden en su apuesta si se ponen a seguir muchas personas no van a llevar un orden de de su apuesta pero qué fue lo más importante que yo detecte aquí entre toda esta gente que ayer me llegó información por tiktok que tres de ellos tres de ellos que ayer estaban dando datos yo sé quiénes son y tres de ellos de ojo miren los conté 999 dateros y de esos nueve hay tres que yo conozco y los tres trabajan para casinos y bancas entonces como alguien que está trabajando por un casino y una banca va a darle a ustedes una información para que ganen explíquen mesa eso es y lógico señores eso es y lógico de por todos lados entonces es muy importante señores que ustedes sigan a alguien importante porque esa persona si está trabajando para un casino porque está dando unos datos para que ustedes revienten el casino eso no eso no es lógico si esa gente va a proteger al que le está dando de comer entonces muy pendiente porque hay tres que detecte que trabajan para grandes casinos o son grandes casinos hay dos mexicanos y un español muy pendiente vamos a entrar en materia rapidito porque necesito grabar rápido hoy hay mucha información y no quiero hacer el vídeo tan largo primer partido aquí se los dejo el club bruja se enfrenta al oporto un partido donde nosotros pensamos pensamos que el oporto se va a imponer el oporto debería ganar este partido yo se los dije los equipos de portugal este año hay que ponerle un ojo hoy ganó el benfica mañana me gusta mucho el oporto posible marcador exacto recuerda que yo le dije en cada uno de los partidos le voy a decir quién pienso que va a ganar o si hay empate o doble a anotación o que pero la vida también para el marcador exacto para que usted también analicen y tomen una decisión club bruja o porto vamos a quedarnos con el oporto a ganar posible marcador 2 a 1 vamos con el inter y el puse lee este partido lo va a ganar el inter de todas todas posible marcador 2 a 0 el ajax y el liverpool un liverpool que para mañana tengo información junto y que viene visita que va con luz verde vamos a jugar el liverpool a ganar posible marcador 2 a 0 el atlético de madrid y el bayern leverkusen un partido bien difícil dos equipos que no se han visto muy bien en cada una de sus ligas aquí pensamos que va a haber un empate una a una barcelona bayern munich qué difícil este partido muchos dicen que el bayern munich le va a pasar por encima al barcelona yo tengo otra información aquí y voy a recomendar en este partido el empate una a una el marcador que estamos manejando extra en frankfurt y el marsella otro empate más pero este 0 a 0 recuerden cuando yo les doy un empate 0 a 0 ya ustedes saben que de ahí se puede desprender una baja un ambos anotan no cuando yo les doy un marcador exacto de una a una ya ustedes saben una baja un ambos anotan si se pueden desprender muchas jugadas por eso le estoy dando los marcadores exactos para que de ahí en adelante ustedes con su conocimiento y su pulso puedan generar varias jugadas mañana entonces ya saben barcelona bayern munich 1 a 1 estran frankfurt marsella 0 a 0 próximo partido napoli ranger mañana el napoli me gusta a ganar posible marcador 1 a 0 y el último partido de la jornada y el último partido de la jornada es el Tottenham que se enfrenta al Sporting otro equipo portugués y un Tottenham que se ha visto malísimo en su liga perdiendo con equipos de mucho menos categoría que él por eso no descarto que mañana el Sporting pueda sorprenderlo y por eso vamos a apostar el Sporting a ganar posible marcador 2 a 1 los 8 partidos de la jornada señores para que ustedes hagan su resumen hagan su análisis personal y escogan aquí yo recomiendo siempre como siempre 3 partidos meterle fuerte y aparte de eso sellar una bombita buscando un resultado exacto exacto y algunos otros dos logros para buscar dinero mañana ok ahora vamos con la NBA adicionalmente a todo esto que ustedes acaban de ganar con su apoyo mañana en la NBA le vamos a dar 2 partidos el primero los toros rojos de Chicago Chicago Bull mañana a ganar mañana Chicago va contra Indiana nos quedamos con Chicago a ganar en la NBA y lo vamos a combinar con Minnesota pero en alta la alta del partido mañana de Minnesota Minnesota enfrenta a San Antonio Spool y creemos que esto debe ser una alta aunque las bancas sacan esta alta superinflada hasta ahorita por lo que estuve viendo antes de grabar en Las Vegas la tienen en 2.30 esto es un logro que lo sacan inflado para tratarnos de asustar vamos mañana con la alta independientemente de este handicap que nos sacaron la alta de Minnesota mañana y Chicago Bull a ganar y en la NHL mañana hay 3 partidos hace días atrás yo les comenté de 3 partidos y les dije ojo porque hay 3 partidos y las bancas se dan el lujo de tumbar 2 y ya desbarataron con el 95% de la jugada de hecho se los dije en esa oportunidad vamos con las hembras y las 3 hembras ganaron pero mañana no va a ser así mañana si van a ganar por lo menos 1 o 2 favoritos pero yo por aquí les voy a regalar para que combinen mañana la NHL con todo el juego de Ranger Islander los 2 equipos de Nueva York Nueva York Ranger y Nueva York Islander vamos a jugar la baja del partido la baja del partido de Nueva York Ranger e Islander mañana con todo los amantes los animalitos vamos a darle este regalito que está por aquí el toro señores el toro mañana con todo nos vemos se les quiere mucho el sultán a seguir jugando inteligentemente y sigan con el apoyo que mañana venimos con la Europa League si ustedes apoyan mañana venimos con la Europa League con todo por lo menos le vamos a analizar unos 8 partidos de la Europa League bien analizado y le vamos a desprender de ese análisis aunque sean dos jugadas a ver si las reventamos una de 5 logros bomba y aparte de eso una de 2 logros super fíos para meter la plata no te pierdas el video de mañana se les quiere mucho el sultán chao